Bienvenidos todos al canal, donde te informamos sobre lo último en noticias de Estados Unidos y del mundo, suscríbete y activa la campana. LinkedIn censura por error la cuenta de Vivac Ramansvamia. Amigos según la red social LinkedIn suspendió este miércoles, de forma temporal, la cuenta del candidato republicano a la presidencia Vivac Ramansvamia. Así lo anunció el propio Ramansvamia a través de Twitter, adjuntando un mensaje y las capturas de sus mails con la moderación de LinkedIn. De acuerdo con los mensajes que presentó Ramansvamia, su cuenta fue cancelada por difundir información engañosa, además de contener afirmaciones que vulneran las políticas de la red social. El PSC está tocando a la administración Biden como una mandolina china para ir un paso por delante de nosotros. Y está funcionando, rezaba una de las publicaciones de Ramansvamia señalada por la moderación de LinkedIn. En otros dos mensajes reportados por LinkedIn, Ramansvamia carga contra las políticas ESG aplicadas por las entidades financieras y contra la agenda climática. Si la religión del clima fuera realmente sobre el cambio climático, entonces estarían preocupados por, digamos, cambiar la producción de petróleo de Estados Unidos a lugares como Rusia y China. El candidato republicano aprovechó la ocasión para hacer público un alegato contra la censura y el control de las grandes compañías tecnológicas. Se trata de las llamadas empresas privadas, o empresas privadas que cotizan en bolsa, que están haciendo el trabajo del gobierno por la puerta de atrás, silenciando discursos que el gobierno nunca se atrevería a censurar, aseguró Ramansvamia en un video para redes sociales. La red social comunicó al candidato a presidente que su perfil de la red social había sido suspendido por error. Momentos después, volvió a ser reinstaurada a la normalidad. Y tú dime, ¿qué opinas? Te agradezco por visitar el canal, suscríbete para más contenido y activa la campana de notificaciones para que estés al día con lo último en noticias de Estados Unidos y del mundo. A continuación, aquí te dejo otras noticias que podrían ser de tu interés. Gracias.